I want to hear the testimony before the end of this year, I want to hear freedom from the corruption, from adultery, from poverty, from hardship, in the name of Jesus, tell your neighbor by God's mercy, tell your neighbor by God's mercy, our nation is free, is free, someone shout free, God sent forth his way and hear them all. It is time to send forth the way, and hear you, and give you, and bless you, and set you free. Y ha llegado la hora de enviar su palabra para sanarte, para liberarte, te dije que para bendecirte, para prosperarte, y para cambiarte. Gracias Señor. Right now we start from deliverance. En este momento empezamos con la liberación. Cualquier espíritu que te esté atormentando. Cualquier espíritu que te haya esclavizado. Dije cualquier espíritu que te haya encarcelado. En este momento llegó la hora de dejarte libre. ¿Cuántos están listos? Dije cuántos están listos. ¿Cuántos realmente están listos en el nombre de Cristo? Aquellos que están listos en la silla de ruedas. Toda enfermedad o todo cáncer. Cualquier enfermedad que estés padeciendo. Vas a ser sano ahora, 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 ahora. Levantate para la oración. Quiero oír, Cristo, 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 no se oye. Cristo, Cristo, no se oye. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, no se oye. Aleluya. Aleluya. Once again, say, Jesus, you are welcome to my heart. Ahora dí la voz alta, Jesucristo, estás bienvenido a mi casa. Jesucristo, estás bienvenido a mi casa. Jesucristo, estás bienvenido a mi corazón. Jesucristo, estás bienvenido a mi casa. Jesucristo, estás bienvenido a mi corazón. Díselo una vez más, Jesucristo, estás bienvenido. Díselo con manos en alto, estás bienvenido a mi corazón. Gracias, 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 gracias. Pregúntale al que tienes a la par. Ahorita pregúntale, ¿has recibido a Jesucristo en tu corazón? No te quedes quieto, pregúntale al que tienes a la par. ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón? Vamos, vamos, vamos. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Toda lengua confesará. Te mando, oh demonios, 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 oh demonios. En el nombre de Cristo 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 Todo demonio en tu vida Donde quiera que estés Donde quiera que estés ubicado Dije que todo demonio Todo espíritu Que esté obstruyendo tu vida Te digo ahorita que salgas Te digo que salgas Que sueltes Que salgas Que salgas Que fueras Que salgas Fuera Sal fuera Be suffering Ahora Be suffering Todo sufrimiento Sal fuera Todo sufrimiento I release you in the name of Jesus Te dejo libre En el nombre de Cristo I release you in the name of Jesus Dije que te suelto En el nombre de Cristo You demonio Oh demonio You familiar spirit Oh espíritu You demonio Oh demonio You familiar spirit Espíritu All power Todo poder Belén de Jesus Que pertenece a Jesus I say you Y te habla a ti 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 Thank you Jesus Gracias Señor Thank you Jesus Gracias Padre Thank you Jesus 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 Gracias Señor, gracias Jesús No hay lugar para que te ocultes En los graderíos Donde quiera que estés un lugar No te puedes ocultar No te puedes ocultar ¡San fuera! 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 ¡Odio! ¡Odio! ¡Hatred! ¡Hatred! ¡Odio! ¡Odio! ¡Miedo! ¡Fear! ¡Fear! ¡Miedo! ¡Lostimado! 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 ¡A mi hermana! ¡Lostimado! 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 Por la misericordia de Dios Eres libre Eres libre Por la misericordia de Dios Eres libre Por la misericordia de Dios Empieza a ser libre 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 Por la misericordia de Dios Dije que por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Porque estaba sola, estaba sola, estaba sola. Bueno, él estaba solo. ¡Poderosa! ¡Poderosa! Soy una poderosa. Soy una poderosa. Soy una poderosa. ¿Cómo lo has destruido? ¿Cómo lo has destruido? No puede. No puede. En el nombre de Cristo. Dije que en el nombre de Cristo. ¡Ah, maldita! ¡Ah! 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 What are you gonna say? What is your gonna say? Hallelujah. Hallelujah. Right now, those who are sick. En este momento, todos los que están enfermos, toda dolencia enfermina, en este momento, empieza ahorita y se sanó, se sanó, se sanó, se sanó, se sanó, se sanó, en el nombre de Cristo, se sanó, 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 Por la misericordia de Dios, eres sano, 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 por la misericordia de de Dios dije que por la misericordia de Dios repite soy libre por la misericordia de Dios grítaselo soy libre por la misericordia de Dios grítalo con todas tus fuerzas soy libre por la misericordia de Dios más fuerte soy libre por la misericordia de Dios ahora con fe díselo soy libre por la misericordia de Dios dile soy sano por la misericordia de Dios más fuerte soy sano por la misericordia de Dios observa en las pantallas esta mujer no había podido escuchar hace 15 años y hoy durante la oración masiva aquí en el estadio con el profeta Tim y Joshua ella ha recibido su sanidad vamos a escuchar de ella gracias a Jesús en el nombre de Jesús venía aquí en más de 15 años usando audífonos y cuando le pedí a Dios y ahora vine a a esta reunión gracias a Jesús me sanó y gracias por mandar a este hijo un siervo tuyo Señor gracias a Jesús por mandar a este hijo un siervo que verdaderamente trajo la palabra de Dios vivo y verdadero y declaro que soy sana para la llaga de Jesús I'm healed by the name of Jesus thank you for sending your servant thank you for sending the man of God I've been deaf in my ear for over 15 years and God healed me I don't need this device anymore over 15 years suffering from deafness dos audífonos he usado y ahora Dios me devolvió los oídos sanos gracias Señor escuchamos a esta mujer contando su testimonio que después de 15 años de sordera está escuchando de nuevo por el poder de Jesucristo den ese aplauso al Señor por el milagro que ha hecho en la vida de esta mujer quien eres habla habla quien eres ahora en el nombre de Jesús quien eres Dios mío quien eres Dios mío I am the devil the devil ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Witchcraft 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 ¿Como ser el serpiente del más allá? ¡Tengo la serpiente del más allá! ¡Ay, gracias Señor! ¡Soy el serpiente del antiguo! ¡Cuándo me la tuya! ¡Cuándo me la tuya! ¡¡Cuándo me la tuya! ¡Cuándo me la tuya! ¡¡Pero la voy a destruir! ¡Toé su alma! ¿Cómo se mete su alma Dale tu mejor ofrenda de aplausos al Señor Todavía hay algunos enfermos Y no los dejaré sin ser liberados Y aún hay unos enfermos aquí No te quiero dejar en esa condición No te voy a dejar en esa condición Tienes que salir sano Tienes que salir libre Hay unos enfermos en este lugar Que tienes que ser sano antes de salir de aquí En el nombre de Cristo Te libero en el nombre de Cristo Te libero con toda enfermedad y dolencia You demon Lead my people You demon With all your sicknesses and deceives With all your infirmities Sal fuera With all your disease Con toda tu enfermedad With all your aches Con toda tu infirmities Con toda tu enfermedad Leave my people Sal de mi pueblo In the name of Jesus Angel Sal de mi pueblo In the name of Jesus Lead my people Send mi pueblo In the name of Jesus You demon With all your Archie With all your pain With all your infirmity With all your agony With all your depression With all your sorrow Leave my people Leave my people In the name of Jesus Leave my people Leave my people Leave my people Tell your neighbor By your mercy I am free By your mercy I am here By your mercy I am delivered Dile al que tienes a la par Por su misericordia Soy libre Por su misericordia Soy sano Por su misericordia Soy liberado Grítalo Grítalo Por su misericordia Si soy libre Por su misericordia Si soy sano Por su misericordia Soy liberado ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dile por su misericordia Por su misericordia Yo si soy libre Por su misericordia Todo cambia Todo cambia hoy Dale tu mejor ofrenda Aplausos Y un grito de jubilo Al que es fiel Aleluya Aleluya Gloria 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 I am happy Estoy feliz I am happy Hoy si estoy feliz I repent I repent Porque nos hemos arrepentido I am happy Estoy feliz I am happy for you Estoy feliz por ti I am happy for you Dije que estoy feliz por ti I am happy for you 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 This is wonderful atmosphere Es una atmósfera maravillosa Awesome atmosphere Una atmósfera asombrosa Atmosfera of miracles Una atmósfera de milagros Atmosfera of signs and wonders Dije que es una atmósfera De señales y proezas The world all over the world Televidente de todo el mundo Wherever you are Donde quiera que tu estés Whatever you are doing at this moment Lo que sea que estés haciendo en este momento Are you sleeping? Estás dormido? Are you awake? Estás despierto? Are you eating? Estás comiendo? Whatever you are doing at this moment Lo que quiera que estés haciendo en este momento No será barrera alguna Yes 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 I am talking to you I am talking to you Right now In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus Por la misericordia de Dios Eres libre Por la misericordia de Dios Eres sano En el nombre de Cristo Confiesa tu liberación Confiesa tu liberación Confiesa tu liberación Ahora ¿Estás en la pobreza extrema? ¿Estás en la pobreza extrema? ¿Estás en problemas? ¿Estás en la pobreza extrema? ¿Estás bajo presión? ¡Cconfiesa tu liberación! Estoy liberado En el nombre de Cristo Estoy liberado Por la misericordia de Dios Soy libre Por la misericordia de Dios Soy libre By God message I'm relieved By God message I'm relieved In the name of Jesus Right now begin to restore yourself Glory 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 In my business Glory In my home Glory In my family Glory In my head Glory In my care Glory In my business Glory In my finance Glory In my career In my career Glory In my food shop In my food shop Glory Glory In my destiny Glory Power Glory 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 I can see you being restored I can see you being restored I see you healed Te veo siendo sano I see you being delivered Te veo liberado I see you killed Te veo levantado I see you being free Te veo liberado Te veo liberado ¡Tenemos la victoria! ¡Alguien gócese! ¡Alguien gócese! ¡Dije alguien gócese! ¡Habrá alguien que se goce en este lugar! ¡Gózate! ¡Misericordia! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! No me iré de aquí sin orar por su país ¡Listán! O crist giants Open your legs and begin to pray for your nation Your nation The friend countries Different countries and continental Here today Open your legs and begin to pray for your country Pray out Vamos a empezar orando por nuestros países individuales natales Abre tus labios, abre tu boca y empieza a orar en este momento por tu país El país de donde tú vienes, el país donde tú naciste Vamos a terminar de ahí orando por la nación de Perú donde estamos convocados Pero empieza a orar por tu país en este momento Por la intervención de Dios en tu país Por la intervención de Dios en tu país Cualquier cosa que esté obstruyendo o atando a tu nación Cualquier cosa que esté reteniendo o obstruyendo a tu nación Declara la intervención de Dios La intervención de Dios De Dios La intervención de Dios La intervención de Dios De Dios Pastor Open your knees, open your knees Be it corruption Be it misapropeatral Be it misru Be it misjudge Be it adultery Be it adultery Be it corruption Be it misru Prayer, begin to release your country Release your country Release your country In the name of Jesus Begin to release your nature Release your nature Release your nature In the name of Jesus In Jesus Christ's name I want to lead you In prayer Whatever that is Is holding your nature back Todo lo que esté reteniendo a tu nación Be it corruption Tal vez corrupción Be it misapropeatral Sea la malversación Be it misru Sea la mentira Be it misjudge Sea el robo Be it adultery Sea cualquier obstáculo Killing, stealing, destruction Todo espíritu de destrucción I release your country In the name of Jesus Yo suelto a tu país Yo suelto a tu nación En el nombre de Cristo Dije que suelto a tu país Queda libre y suelto en el nombre de Cristo Be it in the name of Jesus Queda libre en el nombre de Cristo Be it corruption De toda corrupción Be it released Libre Be it misjudge Libre de todo obstáculo Be it misjudge In the name of Jesus Quedas libre en el nombre de Cristo Be it adultery Be it misjudge In the name of Jesus Libre en el nombre de Cristo Be it the spirit Of killing, stealing And destruction Libre de todo espíritu In the name of Jesus Libre en el nombre de Cristo Be it misjudge In the name of Jesus Queda libre en el nombre de Cristo Queda libre en el nombre de Cristo Queda libre en el nombre de Cristo Libre en el nombre de Cristo Regocíjate Regocíjate Ahora regresando a la nación de Perú En la misericordia de Dios Dios me ha traído a la hermosa nación de Perú En la misericordia de Dios Dios me ha traído a la nación de Perú Todo lo que haya estado deteniendo a la nación de Perú De ahora queda libre en el nombre de Cristo Dije que todo aquello que esté deteniendo Limitando a la nación de Perú Queda cortado en el nombre de Cristo Toda sea corrupción Queda libre en el nombre de Cristo la nación Sea el hurto La nación de Perú queda libre en el nombre de Cristo Spirit of killing, stealing and destruction Todo espíritu de matanza, destrucción Hachi, poverty In the name of Jesus Nature of Perú You are released in the name Toda adversidad Toda pobreza En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Nación de Perú Quedas libre Cubrimos a todo líder con la sangre de Cristo en esta nación Cúbrelos I want to hear the testimony Quiero oír el testimonio Before the end of this year Aún antes de terminar este año I want to hear freedom Quiero oír la libertad que habrá aquí From the corruption De toda corrupción From adultery De todo From poverty De toda pobreza De toda adversidad De toda adversidad En el nombre de Cristo Dile al que tienes a la paz Grítalo Por la misericordia de Dios Nature of Perú Nuestra nación de Perú Nuestra nación de Perú Queda libre Alguien grite libre Por la misericordia de Dios Nature of Perú La nación de Perú Queda libre Por la misericordia de Dios Nature of Perú La nación de Perú La nación de Perú Queda restaurada Región Alguien gocese Alguien celebrele Dale un grito de celebración Move of mercy In the nature of Perú Un movimiento nuevo de misericordia En la nación de Perú Move of favor Un mover de favor En la nación de Perú 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 Dije que en la nación de Perú En la nación de Perú En el nombre de Cristo Alguien grite con alegría Aleluya 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 Alguien diga aleluya Aleluya a través de confesar el Señorío de Jesucristo en nuestra vida. Somos llamados a ser parte de la familia de Dios a través de confesar el Señorío de Jesucristo en nuestra vida. En este instante donde quiera que tú estés y tú quieres rededicarle tu vida al Señor o ya lo has hecho en este momento di la voz alta Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por tu libertad. Gracias por traerme hoy aquí y salvarme. Gracias por tu salvación en mi vida. Gracias por llamarme a ti. Dile gracias por aceptarme. Gracias por traerme aquí el día de hoy. A place I'm safe. Un lugar para ser salvo. I'm here. Para ser sanado. I'm delivered. Para ser libre. I'm set free. Y para ser liberado. You are my savior. Dile, tú eres mi salvador. Thank you for my salvación. Gracias por sanarme. You are my healer. Tú eres mi sanado. Thank you for my healing. Gracias por sanarme. My redeemer. Tú eres mi redentor. Thank you for my redemption. Gracias por redim... Lord, Jesús. Tú eres mi Señor Jesús. Thank you. Thank you. Dile a voz alta. Gracias. Thank you. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesucristo. Hallelujah. ¡Dale tu mejor ofrendad! ¡Aplausos! ¡Halleluya!